Son personas que, creo yo, tienen un poco más de capacidad en toda la parte de materias exactas. Como las ingenierías tienen mucha matemática, mucha física, algo de química, tienes que tener conocimiento básico. Muchos creen que es muy difícil, cuestión que no están muy equivocados. Es difícil, creo que es difícil como otras ingenierías también. Y yo creo que debido a que hubo una ausencia de técnicos, con la inclusión del polimodal, me parece que ahí hubo una baja importante de técnicos que por consiguiente después no fueron a estudiar ingeniero electricista. Y además porque es una carrera larga y por ahí muchos optan por carreras cortas, por lo que se escucha, por lo que se ve. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? No. Depende de cada uno. Lo que tiene es que los primeros tres años son todo esto, matemática y física. Después de esos tres años, ves como todas esas materias de matemática y física que viste, te abrieron un poco la cabeza y ves los problemas de otra óptica. A mí me pasa, estoy segurísimo que si me dan un problema que me dieran al principio de año, ahora, lo resolvería muy distinto, por más que tenga otras herramientas, y lo pensaría muy distinto a como lo pensaba cuando recién había ingresado. Lleva bastante tiempo, hay bastante trabajo práctico, venir al laboratorio, meterle mano a las cosas, por decirlo así. Estamos manejando fenómenos de la naturaleza. ¿Está claro? Producir energía eléctrica es manejar un fenómeno de la naturaleza. A partir de un combustible es generar, a partir del viento es generar energía eléctrica, inyectarla en la red. Para eso hay que poder tener herramientas que nos permitan pronosticar cómo se comporta. Para eso se necesita conocer bien mucha física y mucha matemática. Porque en definitiva, cómo uno resuelve todos estos problemas a través de un modelamiento, es decir, ver cómo se comporta la naturaleza a través de herramientas matemáticas. Quiere decir que la formación de los ingenieros, y obviamente esto es válido para los electrónicos como para los electricistas, la formación físico-matemática es muy importante, y esa es la primera parte de la carrera, que obviamente a veces a los chicos les cuesta un poco más, después cuando se meten en las materias específicas es más ameno, pero digamos, es muy importante, y el consejo que doy a los que tienen inquietudes de estudiar ingeniería eléctrica, que miren a la física y a la matemática cuidadosamente, porque son las herramientas que nos permiten después algunos ingenieros. La que más me abrió la cabeza, porque no era algo que se ve, en cualquier lado, es análisis matemático 2. Es de matemática, no es de electricidad, porque las electricidad por ahora las que vi más o menos difíciles me fue un promedio bien, esa fue la que no me fue tan bien en el momento de la tenida final, porque es muy abstracta, tiene cosas que no es en la práctica, pero es hiper útil para las materias de electricidad que después siguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!